En medio de la lluvia y fuertemente escoltados por el CTI de la Fiscalía, funcionarios del INPEC y la policía fueron trasladados a la cárcel Picota de Bogotá los primos Miguel, Manuel y Guido Núñez, así como su socio Mauricio Galofre. Los empresarios que salieron del búnker de la Fiscalía en una caravana de siete carros blindados fueron recluidos en una casa fiscal de la Picota. Ellos no van para un pabellón, el propósito es protegerles la vida. El fiscal aseguró que hay personas interesadas en que los nules no sigan hablando. Mire, los medios de comunicación y el país en general deben entender que hay gente interesada en que ellos no digan la verdad, que hay gente interesada en que esta verdad se sepulte. El propósito de la Fiscalía y de Colombia es que conozcamos la verdad a nivel de Bogotá, a nivel nacional. Pavón también confirmó que los empresarios tienen bastantes pruebas sobre la contratación a nivel nacional y departamental que entregaron a la Fiscalía. Los empresarios buscarán que la Fiscalía finalmente les otorgue el principio de oportunidad. Ellos solo aceptaron el delito de peculado por apropiación, por el cual tendrán que pagar una condena.